Starlight, Trixie, Thorax y Discord fueron valientes ante el peligro, ingeniosos al enfrentar desafíos y demostraron que las relaciones, sin importar lo improbable, son más fuertes que cualquier adversidad. Al detener a la reina Chrysalis, no solo salvaron Ecuestria, liberaron a los cambiantes de su reino también. ¡Bien, Discord! Y por eso nos honra y enorgullece entregarles los corazones ecuestrianos rosa al valor. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Yay! Estamos muy orgullosos de ustedes. ¡Sí! 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 Para la grandiosa y poderosa Trixie fue un placer salvarlos de su inminente perdición. ¡Sí! ¡Sí! ¡Porque tú lo hiciste solita! ¡No puedo creer que lograste hacerlo sin magia! ¡Fue impresionante! ¡Nadie se había enfrentado a Chrysalis así! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sólo hice lo que cualquier pony hubiera hecho! Es una gran sensación, ¿cierto? Ver a tu alumna brillar como siempre supiste que lo haría. ¡Ja, ja, ja! ¡Me duelen las mejillas! Creo que no había sonreído tanto en mi vida. Vaya si puedo imaginar lo que se siente. Sí, Starlight es la alumna del año, ¿no es así? Tiene tanto potencial. ¿Y qué es lo que haremos con ella? Y con haremos, obviamente me refiero a ti, porque tú eres su mentora. Su destino está totalmente en tus zancas. ¡Ay! ¡No te preocupes! Tengo suficientes lecciones de amistad para los siguientes tres años. ¿De qué te ríes? Es que Starlight ya no está para lecciones de amistad básica. ¡Se ganó una medalla por mil ecuestrias! Creí que era un chiste. Sí es un chiste, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Eh, pues claro que sí. Obviamente ya tienes un gran plan maestro para ella, ¿no? Así como Celestia te envió a ti por una senda que con el tiempo te convirtió a ti en una princesa. Sí. ¿Qué? ¡Bien! Apuesto a que Starlight está ansiosa por saber todo al respecto. ¿Y cómo va eso de gobernar todo un reino? Es un poco abrumador, pero estamos aprendiendo. ¿Y no puede haber amistad sin transformaciones? Ah, no exactamente. Oh, Starlight. La princesa Twilight tiene algo muy importante que decirnos. Bueno, solo a ti realmente, pero soy muy curioso y quiero oír. Ok. ¿Podrías disculparme? No importa. ¿Qué sucede? Pues Twilight estaba por revelar su gran plan maestro para ti. ¿En serio? Ya me preguntaba qué haríamos ahora. Sí, yo diría que ambos estamos interesados. Ah, claro que sí. Y sí tengo un plan, obviamente. Pero este no es el momento para hacerlo. Solo disfruta tu fiesta. ¡Starlight, ven! ¡El diario de Ponyville quiere una foto nuestra! Ah, y también tu Discord. Psst. Ya entendí lo que pasa. ¿En serio? Ya tienes pensado. El momento perfecto durante la fiesta para hacer el gran anuncio entre todo el mundo sobre tu plan. ¡Bravo, Twilight! Ya se lo quiero decir a Fluttershy y a las demás. ¡Discord, no! ¡No!